¡Aplausos! Pues yo, ni he fregado, ni he pinchado, ni he sido Imagen, pero ahora que tenemos a este gran nuevo director de la semana, le voy a pedir que yo quiero ser Imagen del año que viene del Festival de... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Aplausos! Ahora vas a ser tu casa de Josefique de Reborn, claro. Ya, no, hombre, que no ha tenido mejor gusto porque Reborn, que me conoce desde mucho tiempo, nunca me llevó a presentar los premios. O sea, con lo cual, yo me quedo con... contigo. ¡Bueno, vamos a... Bueno, pues, tíada. Salí de Banaketarekin, Arsiko, Gara, que llegué a Turizaceco, que nos hubiera gustado de la...